¡Eh! ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo andamos los calizoners y calizoners? Calizonars Y... Y algo ¿Cómo andamos, mi gente? Estoy viendo por qué la puta mierda de Twitch me diga el chat Es que, o sea, ¿Te daos cuenta? De que la puta mierda de la Switch Me deja ver el chat si no estoy Dentro del vídeo, no puedo ver las dos cosas A la vez La verdad Que es fácil, la mejor conocida es la de los últimos Treinta años, más o menos Voy a... La polla Vamos Increíble, tío Si no, la mejor La más mejor Aproximadamente O sea, está en el top 4 o 5 De mejores Consolas Juegabilísticas ¿Qué pasa del canal? Bueno, ya voy a Pasarlo por Twitter Vale Está puesto en Twitter ¡Challenger! ¡Challenger! Vale Me gusta otro cero que está Quita combate en fundamentos Buena suerte para parar Midosa de 6 frames ¡Hijo de puta! ¿Ha tirado el cable? ¿Has visto que le he robado y he tirado el cable? ¿En serio? ¿Qué hago sus muertos, tío? Pues esa era mía, ¿eh? Ya le había pillado el truco a notas Con mis mix-up turbios de cojones Vale, si esto es lo que yo quería mirar No, esto no se puede ¿Y si lo hago? ¿Y si lo hago? Espera, acabo de caer A ver, puedo hacer esto, claro Pero esto es para cuando quiero alejarles ¿Por qué coño vas a querer alejar a alguien? Porque pensar que, ¿sabes? Bueno, sí, a Gravler a lo mejor ¿Sabéis qué? Con esto de los inputs simplificados ¿Qué pasó, niñita? ¡Ole, naranjo! ¡Qué lo que, tío! ¡Oh, va todo! ¿Cómo vas, tío? Te he dicho que... Hoy es mi último día... De trabajo hasta el 18 de julio, chaval Estás comiendo pantumaquen A las... Bueno, no sé, menos 10, sí Bueno, a ver, no sé, menos 10 ¿Qué te cuentas, tío? ¿Sabes que este jueguito es... ¿De qué se debe a qué? ¿Lo de que es mi último día de trabajo? Porque todo va a... Y yo vacaciones, chaval Mis primeras vacaciones remuneradas Y todo gracias a Twitch en la polla Por currar como un caldo Me voy a responder las vacaciones Así que me las pedí para... Para julio ¿Semejantes vacacionaciones? Sí, tío, sí Y es que... Cuando uno sabe, sabe... Oh, oponente Tío, este juego No, no, yo esto no te lo enseñé Porque no pensaba que ya me lo estaba ayer Y dije, si me lo pillo O antes de ayer que no me acuerdo Pero en septiembre las voy a pillar yo Bueno, tío Un poco tarde, también te digo, pero vamos También te digo tú Con tus horarios, pues, si te doy tranquilamente tres días O sea, tampoco te van a echar mucho de menos Un rollo... Porque tú demás estás muy disperso No te puedes ir en esta semana Que más barato, además Funti Ese personaje está en el sur Qué malo Qué coño le pasa en la cabeza a este muñeco, tío Joder No esperaba eso Y si las voces están en coreano Joder, me he tocado lo que no era Es la puta Rose Sí, sí, sí No, es que viene de invitada Este juego Es un juego de lucha Con los personajes del Dungeon Fighters Online Que es un juego muy coreano De hecho, me hace mucha gracia Porque a ti seguro que Vas a jugar este juego Y vas a ver muchas referencias A los MMORPG coreanos, tío Porque a veces se te olvida Pero no, hasta él es coreano Joder, no No Es que aquí va a tocar Sus gilipollas Mierda ¿Qué coño es esa presión? ¿Y por qué me ha entrado? ¿Dónde está el ward aquí? Pues lo más parecido sería lo que estoy llevando yo Bueno, o el vanguard Te voy a hacer el armatch Porque creo que hasta le puedo ganar Tipo que es de maricones No pillan el armatch ¿Por qué me ha entrado? Como cuyo me ha hecho revisada en eso, tío Uhhh, eso no me ha gustado Mira, también te he tocado Pero no salió mal No me da tiempo de rodar eso Eso tengo que lamearlo Nada, a ver, es una persona que tienes que pillar en los turnos O sea, de hecho en este juego hay un rol hacia delante como en el Kong Lo que pasa es que no estoy nada acostumbrado Porque como el juego salió hace poquísimo hay muchos matchups que no los he jugado prácticamente Y subo este Mira Vanguard esa que te decía Que tiene Lanza Que es lo que te digo, lo más parecido a lo cual Lo sé, es que es arquetipo coreano Son cosas muy grandes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Queda Uy, casi Pues esperemos que han muerto una zanja, corpas Cago en la puta Cago en la puta el pesado del puto cruzado, hermano Que tiene un rango que no tiene un puto sentido Vamos a estar probando en notas este Cruzados son los padres, tío Vaya muñeco es uno, vale Nada, a ver, tampoco Pero sí No, sí, sí Hostia, ¿quién soy yo? Vale Me dio muy fuerte Ahí está Pues póntelo No, tío Yo paso el grudado No tengo que decir Pues póntelo Pues no, tío Me voy a quejar igual Mierda Joder, que siempre se me olvida que en este juego no hay guardia aérea, tío Ahí, no tenía que haber hecho eso No tenía que haber hecho el juego Ahí está, joder Va a ser tanta dominancia Porque soy el mejor M.S.A.K.E.R. de España Cambio las voces a chino Eso no entra ahí, tonto Oh, no Has vendido mi táctica Lo he hecho antes No, mierda Soy imbécil Mierda No se puede poner a votar ese andaluz Ojalá Ojalá, tío Mierda Mierda, no malas, iba a ser el command grab Vale, vale, payeca, me gusta mucho el MDR Soul, sí, se te iba a decir. Ahora que está bien, gracias a suerte. Lo más parecido que hay en los juegos de lucha de AESO es Miguel del Tekken. ¿Por qué lo estoy respetando? No haría lo mismo por dentro. ¿Qué ha sido ese combo? Anda, déjate de comerse en el Sturbia, si no te sabes el muñeco, gilipollas. ¡Hola! ¿Por qué cojones me ha castigado? ¡Qué cojones ha sido eso! ¡Hostia, me ha robado, eh! Esa ha sido robada, eh. Esa ha sido robada en toda regla. ¿Qué cojones? ¿Por qué coño me ha ganado a eso? Las ciudades atraen a un nuevo desafiador. ¡Round 1! ¡Fuera! ¡PWF! ¡Fuera! Me ha absorbido tal cual, tío Qué turbio es eso, eh Pues no tengo que hacer OTG El puto El puto DP del Del Blesser Tío Me ha echado más turbio, te lo juro Por qué machaca más fuerte, literal Vaya payasada De puto Mieco Hostia, puta Qué cojones ha sido eso Hostia, tío Ha sido maravilloso, la verdad Hostia Es a Happy Yaru Nos conocemos Pues estamos ante el primer La primera nueva cara por el canal En mucho, mucho, mucho tiempo Por lo tanto me siento aturado todos los días Ya, pero yo no sabía que utilizabas ese nombre Vale, ahora ya sé quién eres ¿Por qué me has dicho boludo? Me va a quedar Owo Hostia, esto como bomba O sea, no yo ¿Qué cojones habla esto, tío? Pero yo sé que puedes O sea, sé que lo cancelas Hostia, no me acuerdo De cómo era la conversión Esa, tío Sé que era esto O sea Lo pillabas tan Casi Ooooo No tengo que mirarlo O sea Hago esta de Pillo Rematch Porque estoy Farmeándome A los nuevitos Hostia, un tonto No, tío Que juega con Sony Bueno Utilizar fundamentos El KOF, gente The King of Fighters Mira el KOF Mierda Mierda Ey, gracias por el follow Joder, macho ¿Qué cojones le pasa en la cabeza A este brosete? Que sí, que ya nos hemos enterado De que te has visto al muñeco Ahora déjame jugar No, no puede No quiere Déjame jugar Se lo han nadado, tío Acabo en la puta No, no puede Mierda 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 Va, que he jugado fundamentos Te han farmeado el culo No, si tal cual La puta de que este juego sea tan simple Es que estamos en día uno Con peña Que bronce tres Te hace esos combos ¿Sabes? Mierda 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 No ha tocado al levantarse Qué cerdo, tío Que respeta al imbécil Esa es, esa me gusta más No, mierda, no quería hacer eso, de hecho De hecho, si quiero No, mierda, no quería hacer eso Vaya mierda de muñeco Tío, antes hacía fresquito Ya no vuelvo a hacer calor Esto es una mierda Antes estaba de súper puta madre 1 de 3 no está tan mal Sí, sí está mal Porque no subo Nada, es que realmente este juego El problema está en que la gente O sea, yo el problema que tengo De juegos de lucha Es que aunque controlo mucho Y aunque quise mucho Luego realmente mi ejecución Suele ser bastante mala Entonces tengo que practicar mucho más Y hay mucha gente Que directamente en 0,5 segundos Te coge ya el muñeco Y te sabe hacer un BNB De 3 horas De 3 cuartos de vida Y a ver A mí eso no me funciona Así que en los primeros días Nunca suelo tener buenos resultados Pero cuando ellos se vayan a jugar al LOL Y yo me quede aquí Paticando los combitos Veremos quién es el mejor Es que yo con combos soy peor A ver O sea, los combos el tema Es que tienes que pillar Es el truco O sea, ese es el tema O sea, que por eso Por ejemplo Yo siempre recomiendo Que cuando Aunque un personaje te guste Lo primero que tienes que mirar Es si el gameplay Y el personaje Funciona con cómo juegas tú Jugar Pokémon mejor Podría ponerlo Tengo una capturadora aquí Así aprendo Bueno Si quieres Joder Mierda Joder Nada, ves Por eso Nada, venga Vamos a Bueno, pues que tengo que montar La capturadora y todas las piernas Espérate Que si A ver Vale, un momentito Tengo que localizar el cargador de la Switch El cual está aquí encima de la cama Yo estoy Muy ordenado Muy So much Ordenado Vale El cargador conectado Lo conecto al Switch El personaje Sí, claro Pero tú estás hablando de juegos de lucha Pero yo Porque Depende de qué juego De larga distancia Tiene O no tiene sentido Porque normalmente hay Zoners Que es como se les llama Que son los que mantienen la distancia Con el rival Y hay algunos juegos En los que directamente No existen Ni ese arquetipo ¿Cómo que tienes que adaptarte Como juega uno? Sí, a ver Es que hay personajes Que se dejan Que se dejan Jugar de diferentes maneras Y hay personajes que no Que tienen un gameplay propio Entonces Todo es pillarlo Por eso juego A MRPG Ya, bueno Y yo también juego A MRPG Ari, pero Uno se tiene que adaptar O sea, rollo Los juegos de lucha Son propios Es como No juego shooters Para jugar A juegos de cartas No, eso no funciona así Si quieres jugar un género Aprendes cómo se juega el género Y te lo curras Yo, vamos Te puedo asegurar Que poca persona Menos talentosa que yo He visto en los juegos de lucha Te lo juro Lo mío era horrible Era totalmente incapaz De hacer absolutamente nada Lo que pasa Me lo curré Aprendí Y ahora pues Aquí me tienes Soy bueno A ratos Pero eh Soy bueno A ratos No muchos Pueden decir lo mismo Conozco el tema O sea Las cosas ya no me suenan A mierda ¿Sabes? Y se ha vuelto Mi género favorito Es como el ejercicio Bueno Incluso te diría Que no es como el ejercicio Porque estás Estás regido Por una genética También Fíjate lo que te digo Pero con los juegos de lucha Esa excusa Ni siquiera existe Es simplemente Currártelo Y entrenar También tienes que Encontrar tu juego Y tienes que Míralo todo muy bien De hecho Estaba pensando En hacer un Un vídeo De Un vídeo en youtube De los juegos de lucha Recomendados Para Para principiantes Que a ver Yo llevo dos años Jugando juegos de lucha Tampoco soy quien Para hablar Pero si que he entendido El proceso Y Creo que puedo Aportar mi garito A arena Pero vamos Ya te voy spoileando Que lo que recomiendo Es Blood Blue Guilty Gear O Dark Knight Inverse También También recomendaría El DNF Que es el que Estábamos jugando Hace un momento Pero básicamente Porque es fácil Y porque Tiene Tutoriales Para entenderte De como funciona El género Vale, vale Voy a tener que hacer Una cosa Turbio Con Con la pantalla Ah no Claro Soy imbécil No, no, no Esto no me hace falta Oh si No No Necesito el HDMI Coño Parezco nuevo Como se hacía esto Tío Como coño Es que te saltan Los tutoriales Pues Pues entonces No se como Pretendes aprender A jugar Los juegos Los tutoriales Están para eso Los juegos de lucha Además son especiales Porque Dependiendo del juego De lucha A lo mejor Tiene cosas Que no sabes O sea Por ejemplo Yo Por gilipollas Porque me salté La parte de la protección Llevo intentando Protegerme en el aire Desde que me compré El puto juego Y no se puede Eh ¿Cómo coño Hacía yo Esto sin Sin dos HDMI? ¿Cómo coño Lo hacía? Ah Vale Creo que No, no, no ¿Cómo coño Lo hacía? ¿Cómo coño Me conectaba yo Esto sin HDMI? Hostia ¿Cómo lo hice, tío? No me acuerdo Ah Vale Sí Ya me acuerdo Vale Sí, sí, sí Vale Pues entonces Un momentito Que me cambio El OVG Claro Lo que hacía Es que ponía El HDMI En el En la Switch Y el OVG En el ordenador Sería una idea Bastante factible Comprarme un HDMI La verdad Le vendría bastante bien Para gilipollas Como esta De tener que hacer Apaño De mierda Vale Ahora me tengo que meter Debajo de la cama Debajo de la cama No, gilipollas Debajo del escritorio A ver ¿Dónde tengo la capturadora? La tenía encima de la mesa Que la vi El otro día Lo que pasa es que Encima de la mesa Está la capturadora Y literalmente Casi todas mis posesiones Nintendo Podrá ser Pokémon Coño Soy imbécil Si, si, o sea Lo pondré en la Switch Porque no puedo capturar El móvil Bueno, si puedo Pero lo estuve mirando Y usé una movida De cojones Menos mal que lo puedo hacer En la Switch La verdad Para algo tiene que valer El puto Nintendo De mierda Tío Aquí está la capturadora Que no he encontrado A ver Realmente lo que pensaba El que pensabas Vale, voy a cambiar La Switch Al este Vale, vamos a ponerlo aquí Vamos a conectarlo Eso porque tenés Apple Segundo podrías Pues no, cabecita No Una polla Apple lo que haría Es que directamente No tendría ni compatibilidad Con los cuatro programas Que hay para grabar la pantalla Te lo garantizo A ver Qué coño Me dan todo el dedo Qué rabia Anda, mira Pues estaba el VGA aquí Todo tirado Hostia Y esto lo he hecho yo Con este ordenador Creo que no hay otro Con este ordenador Mierda Pues no voy a poder Pues no voy a poder Steambear Unite Porque no tengo Entrada VGA Pues Ari Va a tener que ser otro día No haceis un HBI Solo tengo uno O sea No haceis todos Y solo tengo uno Así que Va a ser que hoy No se acuerda Pero vamos No te preocupes Que lo tomo en cuenta Y para el próximo Directo Intentaré tener uno Si tienes un botón De grabar y compartir No de streamear Claro Tu grabar Puedes grabar la pantalla Joder Qué calor hace Tío Yo te juro Que tenía frío Coño Qué puta rabia A ver Prende el aire Qué aire Yo no tengo aire El aire son los padres Voy a guardar El guión Uy Guión He dicho guión Qué pena que sea En efecto El guión Igual no hace tanto calor Sí que hace calor En esta habitación Sí Esto es una puta sauna De hecho creo que voy a aprovechar Las vacaciones Y me lo voy a Me lo voy a recondicionar Porque es que esto es un canteo Hace un calor que flipas Porque me entra el sol directo ¿Sabes? Tienes que probar el Dragon Age Inquisitor Hostia puta Pues creo que lo tengo Fíjate lo que te digo A ver Es que creo que lo regalaron en Epic ¿Dónde está Epic? Epic, 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 Epic ¿Dónde coño está el launcher de Epic, tío? Epic Vamos el launcher aquí Voy a poner la pantalla directamente No, esta no Oh, sí Sí, ahí está Precisamente Si hay dos cosas que se vea la pantalla A ver que tiene que cargar el Epic Games Libro Tuca Ah, bueno, perdón Que tienes que buscar aquí No No tengo el Dragon Age Inquisitor Pensaba que sí Pues no I don't have it Pero tengo más juegos Bueno, yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Yo creo que voy a aprovechar Y mañana cuando pillé las vacaciones Porque mañana no voy a ningún lado Creo que me voy a cambiar la habitación Me voy a ir a la otra Y me voy a preparar ahí un setup de puta madre X-Boss lo tiene No, ya claro Está en... Ah, está en Game Pass Porque si está en Game Pass Sí lo tengo, ¿eh? Espérate Si está en Game Pass Sí lo tengo ¿Cómo era? Dragon Age, ¿no? 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 Ah, pues mira, sí Pues mira, sí Sí, sí, sí No, no, no Lo he encontrado ya, ¿eh? Ari, no Haz falta que lo busques Pues... Me lo voy a descargar Y lo vamos a jugar Te lo voy a jugar en directo ¿Cuánto ocupa? Porque tengo que hacer sitio Que tengo todo lleno de mierda O sea, estás tu que entra en el explorador Me da lo mismo Porque como me salga Un solo genital Que no va a ser muy difícil Entonces de error no cabe, ¿no? ¿Lo digo de error? Espera, te voy a quitar la... Soy una polla Me voy a dar ayuda en el... En el explorador Con la cantidad de cosas turbias Que tengo en la carpeta De descarga, chaval Soy tonto Pero no gilipollas Tío ¿Cuál coño era mi... Cuenta de... Bueno, esto lo miro luego, ¿vale? Pero lo dejo descargando Mientras estoy en el curro Pero, eh Te lo dedico, eh, Ari Empezaré a decir Esas son tetas Probablemente Probablemente lo sean Buah, no... Buah, es que Fíjate Fíjate que me da hasta cosa Enseñar tu la carpeta De descargas ¿No es el ruido? Que no tengo nada malo ¿Sabes? No tengo nada de... Nada ilegal Pero me hace gracia, ¿sabes? Porque no hay... Tengo un huevo de... Es una amalgama De memes y porno Me hace mucha gracia Es una amalgama De memes y porno Es que es el término La terminología exacta Quiero que coño Es mi carpeta de descarga Eh, para Vamos a practicar con Vitos Porque soy el mejor Merecerca de Europa Cago en la puta Personaje de fundamentos A mí me gusta Me gustan los personajes De fundamentos Para no tener fundamento Ninguno Mira, lo bueno De la aplicación De la Switch Es que dentro De sus carencias Está Los espectadores Y así no me rollo ¿Qué cojones, tío? Es que tengo que temerlo Pero este lo conseguí Joder Eso sí Muere la conversión, tío Muere la conversión Y así Joder Es que Joder No, joder Es que, tío Siempre me confundo, tío Es que Es que Yo soy de O sea, yo vengo del Blazulu Y aquí Los Los El movimiento de agarre Es Un Un Botón Totalmente Es el botón que Sería En En Blazulu Para protegerte Y en este juego Es al revés Entonces yo Me lío Me lío muy fuerte Joder Soy imbécil No, no puedo modificarlos Porque son directamente Para que te hagas una idea No es cuadrado triángulo Es flojo medio Así que aunque lo modifique Será lo mismo O sea, no es Mira Te voy a enseñar Mira Es el standard attack El standard O sea, esto sería El golpe flojo Golpe medio La skill Y el MP ¿Qué pasa? Que El input En sí mismo Es Este Y este O sea, que aunque lo cambie Va a ser lo mismo ¿Sabes? Pero bueno Que a todos Se ha acostumbrado Uno Total Me he podido Vale Creo que lo he liado Ahora Vale Así Todo con esto Nada Pero todo es habituarme O sea Joder Pero esto Es que esto creo que lo voy a poner aquí O sea Lo voy a cambiar Total Record de play Y el grab no lo voy a Bueno, sí Bueno, aquí está Vale Vale No Esa no era la idea ¿Vale? Vale Vale, más o menos Lo estoy pillando ya Al truco O sea Ahora lo tengo configurado Como Como en el Como en el El sword ¿Qué es el el sword? ¿Qué digo? Vale Vale Joder Vale Vale, bueno Suficiente Hemos avanzado un poco Ya le he pillado el truco Y me he configurado el rápido O sea que Podemos seguir pegando Cates a git y salatorios Pero antes voy a ir un momento Al bañito Ahora vuelvo No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De éxito internacional. Porque el otro día entró un guiri. Así que éxito internacional. ¡Vamos a entrar a tu tutorial porque voy a practicar algo mientras espero como a los guiris para que despegue, ¿sabes? ¿Vamos a entrar a tu tutorial? 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 No me... Ah, vale, menos mal el que es imbécil Podría haber sido yo perfectamente, la verdad Ahí está ¡Del cuello, joder! ¡Sí! ¡Gah! Me han tirado el cable El juego está en su primera semana, o sea, es un hecho El problema es cuando luego siga así al mes Esperamos que no sea el caso Ay, Dios mío Cansado estoy, joder No he hecho nada Bueno, acá llevo desde las 6 de la mañana He editado He subido un vídeo nuevo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He escrito un guión ¿Para qué? ¡Ah! No lo podéis saber, pero he escrito un guión Y... Pues tampoco he hecho mucho mal Ahora no me ha bondido mucho He subido... Estoy casi inexperto en el Pokémon Knight Casi inexperto Me faltan dos ¿Un canal de qué? ¿De YouTube? ¿Lo tienes aquí en el canal de Twitch? Juraría Si no, ahora lo reviso Ya está Ya está Ya está Un quesito La puta Ese puto Reversal A quien se le fu... A quien se fumó A quien se fumó Cuatro porros Con misiones Reversal Fue el mismo día Que Ijeon Al... Al Crusader Todo eso es avanzado Como yo No, no soy avanzado Yo soy Elite Elite clase 5 O sea que me quedan Dos victorias Para subir al... Joder Es que... Es este juego No, mierda Soy imbécil Pensaba que iba... ¿No soy expan de la Hurbox? ¿En serio? Tío No sé Será verdad Que tiene puto... Hostia Será verdad Como se llamaba esto Tío No se le expande la Hurbox Con el hacha Es la única gilipollas O sea que no se le expande la Hurbox En serio Oye, me ha alcanzado ¿Qué está pasando? Tío Me ha tocado 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 Tío Pero toca cojones Deja de respetarme No me va a ser rollo De que me respeten No soy imbécil He machacado como un imbécil He machacado como un tonto Joder Joder Que todavía No me ha tocado Que todavía Ya está bien, chau. Ahí está Vale, vale, esto todavía se puede robar, gente No sabe que me conozco el muñeco Joder, que mal, coño Que rabia, tío Me jodo mi madre La puta inquisidora, tío Es la única que tiene Joder, es que tenía un nombre esto O sea, que es que no sé Hay muchos personajes que Si pegan con el arma Les cazas Como si te estuvieran pegando ellos Con el cuerpo O sea, por ejemplo Si tú tiras un movimiento inmune Y entra en tu Este daño Pues O sea, si tú tiras un movimiento inmune Y entra el arma en tu rango Les das Y eso pasa con Con casi todos los personajes Hasta que he visto de momento Menos con la inquisidora Y con el cruzado O sea, yo he visto como Berserker Cogía Pegaba de punta a punta Con la espada Y entraba dentro del Del DP Pero es que esto tenía un nombre Me no me acuerdo de la misma manera Por cierto No es que se me haya petado Es que el juego hace esto Cuando pilla partida Y creo que se ha petado del todo Voy a aprovechar y voy a tabular Y voy a mirar lo que tú dijiste El canal de YouTube Porque debería de estar En teoría Debería de estar en teoría Ay, no No me hables Ay, no No me hables A ver Cerca de No está aquí el canal de YouTube En serio No se ve tan gilipollas Hostia, pues no está el canal de YouTube Es verdad Soy tontísimo Hostia, puta No, si Vuelve Cuando me da la gana Vale, ahora Vale, nos pegamos Y voy a hacer Voy a poner el canal de YouTube Que por cierto ¿Cuánto tipo de directo llevamos? Vale Una horita casi Una horita casi Vale Pues entonces Escucha el juego Ari Porque si no se ha escuchado Me voy a enfadar mucho Pero si es que Tiene más Puto A Disjointed Se llamaba eso No me voy a acordar Dululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululuzlululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululu Es que tengo que aprenderme todo lo que hace para poder jugar contra este bicho. No debería terminar la presión así. No sé si en la presión puedo meter el Comand Graal. Joder, si te escucho y te puse en la TV. Vale, pero quiero decirte, se escucha el juego. A mí sí que me escucha porque me estás contestando. Pero la cosa es el juego. ¡Mierda! Vale. ¡Tío! ¡Qué gozos muy muertos! ¡Que no hagas eso! ¡Joder! ¡Tío! ¡El puto lanzallemas sale más rápido que mi 5C! ¡Tengo que aprenderme el matchup! ¡Qué movida de puto bicho, tío! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Una polla ¿Qué ha sido esa estafa, tío? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tío! 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 ¡Joder, macho! ¡No puedo hacer nada! ¡Qué locura, tío! Es que... es un machapo horrible, ¿eh? Pua, tengo todo el hambre, en verdad, ¿eh? A ver... El juego se deja escuchado cuando tabulo, ¿vale, gente? Para que lo sepáis Mmm... Estoy pensando en lo que podemos hacer Algún jueguito así chulo Es que... No sé qué jugar ahora mismo en Steambo Que las únicas series que tenemos en curso Son... O sea, es la Resident Evil Y claro, no está Distructor Entonces tampoco puedo jugar Resident Evil Yo me voy a dar cuenta Bueno, puedo, pero no quiero Mmm... Pues vamos a hacer este combatito Y luego... Creo que voy a... Podemos empezar el Devil May Cry, ¿no? Ahí de una ¿Qué pasa? Ahí está Mincho Es mi opinión No tiene nada especial Yo lo estuve probando de salida Y personalmente Lo único que veo ahí es que son personajes Exageradamente Genéricos Tiene gender block en las clases Es una especie De diablo raro No sé, a mi no me gusta Nada la verdad, o sea, lo estuve probando No le veo absolutamente nada de especial Me parece muy del montón y encima además Esto no tiene problemas como Como por ejemplo, yo me quería hacer una Me quería hacer un scrapper Y no me pude hacer una scrapper Y me tuve que hacer una scrapper Que era una monje con tacones Y con media zeta afuera Y yo pues pasé muy fuerte Que no sé a quién coño se le ocurre Meter gender block en un juego en En 2018 Digo 2018 ¿Qué 2018? ¿Qué digo? Hombre, ese es el streamer de éxito que ahora está de vacas No, no, no lo estoy Me faltan 6 horas de trabajo O sea, todavía me queda un ratillo O sea, esta noche ya sí que estoy ya de vacas No, no, no ¡Ah! ¡No! ¿Por qué ha entrado eso? Tú hasta el 11 trabajas Ya, claro, pero No No sirve Si quieres jugar un juego que es como Diablo Y como los Chaos A lo mejor te gusta más el Path of Exile Que tengo entendido que es un juego Muy parecido a Diablo Que es bastante mejor que el Que es lo Stark He gritado por Luego te lo paso Va, va, va Buah, tengo todo el hambre, eh Creo que voy a ir a jalar algo Qué buen streamer de éxito, hombre, eh Es así como se hacen las cosas Habías canjeado un grito Es que la Switch no me sale, tío ¿Que te vas a jalar algo? Sí, pero en el sentido de comer, ¿vale? Que te estoy viendo venir, ¿eh? Yo esas cosas no las jalo en streaming De todavía Depende de cuánto paguen Mira cómo está la Kunoichi Mira Estoy viendo un fenómeno muy curioso Con el DNF Duel Y es que todavía no he encontrado Pornos en Twitter Lo cual Todavía, a ver, todavía Nunca digas no, ¿sabes? Nunca digas nunca Han dado OnlyFans si ganas más Sí a mí, man Había de OnlyFans Como no sean fotos de pies Nunca digas nunca, ¿sabes? Buah, esto no Esto no lo he contado aquí en streaming Pero yo le Cuando empecé en el trabajo O sea, yo tengo una amiga en el curro Aparte de Ari Que le estaba contando yo Que yo tengo el sueño frustrado Es ser streamer Y ella entendió stripper Y estuvo Toda la tarde pensando Que le había hecho stripper Y se pensaba Que yo le estaba diciendo Que quería ser streamer Y le digo Y claro, yo le estaba diciendo Es que solo entran mis amigos ¿Sabes? Y ella como Pues sí Debe ser también esa No, pues fue Sara A ver si me cuando lo hagas No lo veo Vale, me he perdido Puto pollas Mírale Tontito Te voy a Te voy a rodar Te voy a rodar en tu dirección Imbécil ¡Aaah! Que pesado es, coño Con sus conversiones de mierda Tengo sueños frustrados Voy a jalártela por streamear No, a ver Que maría de llevar A meterle ZG a los sotos Tío Es la polla Es literalmente La mejor decisión posible Es lo único Que le falta a Ragna Con lo que mola Que los sotos tengan Comand Grave A mi me encanta A mi me da la vida Te lo juro El Comand Grave En los sotos Joder Que pesado El fruto Ranger de mierda Tío Esta gente ha seleccionado Que es novata ¿Vale? Partamos de ahí Si, el Robert lo tiene No sé Es una de las razones Por las que me gusta Adalto A mi es que los Comand Grave Me gustan mucho Soy ese tipo de persona No, coño Mmm ¿Eh? Nooo ¿Veis si juegas una partida con el que yo estoy rey spameando el bonk? No, no hombre Estoy invaineando, ¿vale? Estoy practicando mi main Ore no muñeque Tiene que haberle tirado roll y automáticamente Tiene OTG, ¿eh? El puto bicho este Por cierto, te lo has perdido Vexar, pero la puta mierda de la inquisidora Tiene OTG en los piños, tío O sea, OTG no, perdón, tiene, ¿cómo se llama esto? Disjointed en los putos piños, tío Me estaba pegando literal en todo el puto DP y no le pillaba Está toda la puta rabia, tío Disjointed es que no expande las curvas con el golpe O sea, yo literalmente estaba jugando con un berserker antes, le estaba haciendo esto Estaba en la toma por el culo y me estaba pillando con el DP Pero con la inquisidora eso no pasa Ah.. Ah.. No, piola mis cojones Ya, yo lo estuve mirando Está chula, pero... Que ruedas, sí GG, me encanta el cual ¿Por qué coño me acaba de salir una diamante 4? ¿Y cómo coño ha hecho este puto ingeniado de mierda Para llevar casi 300 partidas? El juego tiene 3 días, hijo de la gran puta Búscate una vida Y no lo he hecho por respeto Nooo No me está guapa porque el notas este ya... Es que... Pero tío... Pero tío, ¿por qué cojones me acaba de salir esta persona, tronco? Va a flipar cuando la respete. Va a decir, oh no, ¿qué ha sucedido? ¿Ves? Ya me he encontrado. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es que el eso es, sí. ¿Qué ha sido eso? Esto se puede robar, ¿eh? Esto se puede robar. O no, si me hace el cross más turbio que he visto en mi vida, pues está un poco difícil. Nada, sí, a ver. Bueno. Un hambre que me cago en mis muertos, ¿eh? El botón de guardia tienes que seleccionar el otro sitio, ¿eh? Eso lo han cambiado O al menos eso es lo que tengo tenido Porque es lo que leí yo cuando Vaya Me siento un poco estafado No sé, ¿no? Vaya mierda ¿No quieres rematch? Hija de puta No termino de entender por qué coño Joderían los crosses Es que es algo que no termino de pillar O sea, no entiendo al cuento de qué viene Ahora ponme a alguien, no sé Challenger ¡Ey! ¡Un bro! ¿Qué es el de la derecha? ¿Ves lo que te decía? ¿Qué cojones? Es que es eso, es incluso más Dentro de ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, pues no... Ahora voy a poner cosas con Brockstein. Me estás humillando mis huevos de qué, humillando. Me hay que machacar como hijo de puta. ¿Qué haces, tonto? ¡Toma gilipollas! Ya va con esto, yo el de la derecha. Yo soy el del pelo negro. El que lleva a Chanda de Aidas en los pantalones. Como sabía que se venía el CG. Es que, tío, los Comand Grab me dan la vida, eh. Te lo prometo. Uso hasta el de K, bueno, yo soy una mierda. ¿Castigar Óptimo o no? No conozco lo suficiente, la frame data como para castigar Óptimo, la verdad. Y el Comand Grab le dejaba en la esquina. Entonces, he preferido no arriesgarme y ya está, ¿sabes? Pues aquí va a levantar, seguro. Uf. Ish. 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 Asumimos fundamentos. Si realmente eso es un top tier. ¿Que es el mio o no? El mio no es un top tier, flipa. Fíjate, es imbécil. Creo que es el de antes que estaba ese tío. No hay nada. No tengo que esperar. Pringao. Este es un peor que se pasó por fuera. Por ejemplo Instagram, mía, te voy a saltar lo que pasa. Jajajaja. 2, round 2, cut! Es que puta, eso está fuerte. ¿Sabes lo que pasa con el 2B de Berserker, tío? Que es mi puto sueño húmedo, tío. Porque es como un... Es algo parecido a un 2C del Kagura, pero bajo. Entonces, como que me pongo un poco macho. ¡Ya, no es gilipollas! ¡Tonto! ¡Cúbreme que está tonto! La sonrisita. Es mi sonrisa radiante. Sonrisa telefónica. Lo ha puesto maravilloso yo. ¡No toques! ¡Una boya! Soy imbécil porque salto, tío. ¡Joder! Estoy en esto que asombrado de no poder cubrirme el aire, tío. ¡Mierda, eh! Pero voy que hasta antes, ¿sí? ¡Imbécil! ¡Joder! Es que intento esquivarlo saltando. ¡No! ¡Madre! ¡Tío, soy imbécil, vay! ¡Pero mis muertos! ¡No! ¡No! Es que no estás ahí avanzando. ¡Tú Isso! ¡No! 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 ¡Qué pata! Pincho ¡Sí, joder! Puto, un degeniado y mierda, ¡sí soy, joder, sí soy! Bueno, lo que estabas hablando de los top tier, no me gusta poder pasarme por los cojones los fundamentos. Me gusta pasarme por los cojones los fundamentos y sorprender porque no debería de poder. ¿Está haciendo las cruces a botón o con Motion? Yo intento, de hecho lo hago por reflejo con Motion, o sea, lo que viene siendo el, o sea, el 4B, hago un 2-0-4 por sistema. De hecho, se me están jugando malas pasadas porque hay veces que me sale el 2M en vez del 4M. Mierda, es así. Bueno, estoy acostumbrado a que sean comandos así, tío. Lo ves de Dan Chux. Es que no lo he desbloqueado, pero vamos. Esto se bloquea con la historia, ¿no? El bicho este. Dime. Usa el botón de guardia. Ya, tío. Yo no estoy acostumbrado a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Eres nuevo por aquí, no? ¿Qué tal, tío? Bueno, tía, no sé De verdad Estaba buscando gente para echar unas partidas A este juego, pues, si quieres Sí, sí, sí Vamos a darle ¿Qué hora es, por cierto? Son las 12 Perfecto, pues Dame un segundo que corto entonces La ranked Vale, lo bueno es que como que estamos aquí En petit comité Creo que lo va a salir en un momentito ¿Cómo va esto, tío? ¿Más el limiter o el limiter, claro? Sí, sí, sí No puedo reservar Casillas, tío Buah, es que no he quedado ninguna sala A ver, y el rum Que pongo un Uno, dos Uno, uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro, ¿vale? Total, aquí ¿Quién se va a colar, sabes? Ese rollo Por cierto, eres mi seguidor número 80 Muchísimas gracias por el follow, de verdad, tío Se aprecia cualquier tipo de apoyo en este sector, la verdad Eh, va a salir una partida de fundamentos, eh Literalmente los personajes del tutorial Sí, Stryker El muñeco del saque Ojito No, 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 no Dicen que eres de los que más chicha tienen Sí, chicha del gaf Pero en términos de hobbyleado, no sé cómo serán Sí que verdad que tiene unas sticks de puta madre Tengo el tenintos hitos, hace el mismo daño que tus Soryu increíbles Ya, por eso te digo que no se que tal digo que se magela normal. Escúchame, que te voy a decir yo, el... Los de Arsis han sacado partido a lo de las recreativas del Rev2, eh. Porque en el Gran Brucio es lo mismo. En el... En el Type Lumina... No, el Type Lumina no era de... Sí, esto. Escúchame el nombre. Gente a mí en usted leathan. G Es que además lo que tiene Stryker y que por ejemplo no tiene Versaiker Es que como puede alargar tanto los combos, te deja donde quiera, así que tiene bastante mejor utilidad Eso por ejemplo en Versaiker no lo puede hacer Porque en el Stryker, la verdad que las strings son muy cerradas Que lo que es, Alex ¿Cómo está mi chico? Hoy salía el Rise, ¿no? Cuidado que sos un antiaéreo y encima CTG Osea, es que el Versaiker es peligroso Si, ya estás jugándolo, ¿no? He estado mirando el Rise, está en Argentina, lo tengo a 16 napos, tío Osea, que he pensado en pillármelo Lo que pasa es que no quiero pillármelo, porque... Osea, mañana no, pero pasado sí que me voy Ya, ¿sabes? Entonces lo veo un poco tonto, tío Aparte que yo no me he jugado el Rise Entonces la gente va a querer ver a Sample Pero no Rise, osea que para hacer un poco el tonto Lo haré cuando vuelva además Intentaré pillármelo junto a la Instructor y a esto No, pero yo no quiero equipo para pasarlo fácil, cabrón ¿Qué cojones te crees que estoy jugando? Es Monster Hunter, Monster Hunter es para sufridores, tío Aunque encima el Rise es que es súper fácil, por lo que te conté, tío Muy buen rol, eh Muy buena Chalía, ¿has jugado entre otros fighting games anteriormente? Bueno, me imagino que no me has acordado, no te están ¿Has jugado más fighting games anteriormente? Tía, la suerte, nuestro equipo Te hayan podido bloquear a los demás Jajaja Jajaja Hostia, que triste, tío, que me pongan esto Hostia, qué triste Hacía mucho que no me venía un bot, eh Hacía mucho que no venía un bot Que no venía un bot Lo vamos a dejar, que me da un Biuk El Dragon Ball, ¿no? Es que el Steve Fighter, tío, yo lo estoy probando Está muy chulo y tal, pero no es mi estilo O sea, yo me he dado cuenta de que soy mucho más de Anime Fighter Games Soy mucho, muchísimo más de Anime Fighter Games Si me matan los Steve's DNF ¿Potente lo mato? No, déjalo, déjalo ¿Seguro de los Steve's DNF? Pues mira Pues a lo mejor el bot es un Fighting Game Player, ¿vale? Hay que cuidarlo, gente, que es de la comunidad Esto es nuestro nuevo mejor amigo Yo me acuerdo cuando empecé, tío Que apareció uno que decía Que decía ¿Wanna become famous? Mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, viexar? Bueno, vi con famous Que me acuerdo que lo echó viexar Digo viexar, no, lo echó Wolf Que, por cierto, no vamos a tener a Wolf ya modeando por aquí, ¿eh? No voy a tener detalles, pero... Para que no se me guste O sea, lo llego ahora mismo Mis únicos admin sois vosotros Bueno, a ver Tengo gente con admin Pero no está ejerciendo de aria Poder estar en jacos, obviamente ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así que, gente, confío en vosotros, ¿eh? ¿Qué dices acá, pedi a jugar? Si, entonces, yo no puedo hacerlo más felin, ¿eh? Adiós La Gatsune esa me hace mucha gracia porque es un wikov, tío Es como la de Robert Mierda, soy imbécil, lo tenía que haber hecho Si, te ha metido cualquier otra cosa Agüita Joder, en serio Ahí está Juego muy agraves, o sea, no te lo estoy haciendo por spamearte nada Pero es mi estilo de juego O sea, no te sientes agarrando todo el rato por abusar Si, te atraves a un nuevo challenger R1 ¡Fuerte! ¡Yugipu! ¡Cabra! 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 Icon de favor, no me hagan eso ¡Es parte de abajo! ¡Está bien! ¡Cabra! ¡Cabra! Esta ocupación de copas Justo balanza Incompa! No 피 too Ahí. Por cierto se ha hecho ya un Discord de DM, claro que lo he dicho. Porque ahí ya está de persona, 4, ¿sabes? No, 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 no. Claro, tú ya has de admin, ¿quieres ser tu propio jefe? Que va, pereza. Mucho paso, tío. Además, yo no contigo tanto. Bastante típico con que estoy administrando el canal de YouTube y que estoy sacando adelante todo esto como para ponerme yo ahora a sacar adelante el puto Discord del DNF, chaval. Que pereza. A ver hermano, no puedes tener a todos los juegos en Discord porque entonces estaría todo hasta puto arriba de juegos. O sea, no, no. No, además me gusta la distinción, en plan que podamos hablar en petit comité. Por ejemplo, ignoramos a los Guilty Gear Player en el Blood... Y ignoramos a los Blood Blue Bayern en el Gint. Que no, todos empezaron un poquito. Que no, hombre, que no. Que cojones, eso no funciona así. Hay que hacer distinciones. Si algo bueno ha traído la sociedad actual es que estamos todo el rato clasificándonos. Pues también con los juegos de lucha, cojones, que para eso estamos. Que no se note que somos todos los Guitars. Ah, streamers. Aquí tenéis, pero... ¿Cómo has llegado a eso? Debería ser chocas en sus primeros streams. Sí, ese le veía. De hecho, la cosa con los streamers actuales... Es que es gente que por A o por B no ha vivido lo que es tener 3 views. O si lo ha vivido, ha sido por poco tiempo. Claro, o sea... El problema es que el WoW tiene una cosa. Y es que la comunidad que saques va a ser fiel. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué va a ser? Que va a ser solo de WoW. Entonces ahora mismo tú vas a ver... Que el WoW está con... Con 14.000 espectadores. Y casi todos están exactamente en el mismo stream. Y lo mismo con el Terraria y juegos de comunidades fieles. Gente que ha visto 3 views en 2012. Claro. O sea, yo... Yo hice un hilo de eso un día que acabo de estar la polla. Cuando dejé... O sea, fue cuando dejé el streaming ahora tiempo. Porque es que terminé el streaming y había tenido una media de un viewer. Y era yo con el boy para ver el chat. Y había estado hora y media, algo así. Creo que como era una muy buena el biri que voy a esconder los Aun Él Mamá. Pero no hay miedo deون votar. Creo que como una muy buena ocasión... Que esto tendrías el blog... Puedes hacer un incorporado de FG, del mundo incluso. Pero claro que mucho Pero que pereza tío Yo solo te digo Que no hace mucho que llegue al máximo de 10 core Y ahora cada vez que me ura uno tengo que borrar otro Me da pena Después del 1 inch punch está en positivo Respecto a la azaleza ¿Ahorita es a mi? Ah vale Porque a ver ser que también es una dama ¿Sabes? Me gusta que ves ser que le espacea muy bien ¿Ahorita es que le espacea muy bien? ¿Crees que le espacea muy bien? Uuuh, muy buena A ver, obvio Bueno, a mi me gusta que haya varios grupitos No me gusta que esté todo globalificado O sea, imagínate revolver action si estuviera todo el mundo Sería un caos Perdería mucha de su esencia O sea, revolver action a mi, por ejemplo, me gusta ver siempre los mismos O sea, tiene su ventaja Ser una comunidad pequeña, pero si te más juntas A muchas comunidades pequeñas Que no tienen nada más Que no comparten tanto No sé, a mi no me... O sea, el problema Es cuando llegamos al punto en el que no gotamos partida Pero cuando se encuentra Muy buena ronda, Chally O sea, tú imagínate revolver action Sin los cuatro gatos que somos Sin el mestre bot, ¿sabes? Sin las bromas internas Sin bromas de que el... La guerrita está calvo y el demo también Esa es la hostia de la que quiere vivir ¿Verdad? ¿Nextan? ¿A quién? Mierda, muy buena Pero es que lo que estás hablando es de los tipos de server, uno más tirando a goles, yo hablo de uno de 100% pragmático ya, pero uno de 100% pragmático Pero es que para eso, eso, eso lo hay, o sea, están los servidores de personajes, están los, esa, el Awakening de Chaos, por ejemplo Y sé que podéis buscar partidas hasta en el server del Improved Note, tío Mierda, muy buena Por 20 minutos, sí, porque me ha cascado muy fuerte Y no me salían las cosas del Kagura y eran las 6 de la mañana No, no me sacó el Susano, me sacó el Adrail Y eran las 6 de la mañana, quería echarme un par Porque pensé que iba a hacer un montaje del Kagura Y al final no hice nada Entonces lo que hice fue que hubo un rato con él y luego me fui y me puse a sacar esto, me puse a hacer el guión este que les he dicho antes Ostras, que le grabamos que no se hayan agachado, pues eso parece así Ay, coño, sin veces Joder Muy buena, Charly Ay AHH Muy buena Nego A6 Y a2 A6 A9 A8 A7 A8 A8 A9 A9 Es que no le esconde. Me hace mucha gracia porque, en plan, en pesar que en sí mismo tiene una velocidad de movimiento, casi una, pero como actives el coso este de la magia vas cagando ostias, eh. Lo estoy pensando que hoy no siquiera haya molestado a cambiar el título de ayer. No, 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 no. No, 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 no Te vas a chupar el Pixar Moder Aproveche tío No lo entojes Venga tío luego hablamos Ya ya Esto ya Ya Comerse los libros Si Exactamente lo que voy a hacer No se puede ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 anda, vale, y claro, esto lo he desbloqueado a uno de estos lo he desbloqueado por walcomersa que imagino se veron c3 Vamos a resolver la rune. Vamos a... Va a estar este orito, ¿no? ¿Qué paso lo tenemos? WTF! No puedo yet. Mejor puto personaje del juego. Personaje de Elsword. ¡Joder! Mira que guapo. Me gusta mucho ese tipo de espadas. Que obviamente en la vida real no es inútil. ¡Eee! Están perdiendo. ¿Esta quién coño es? ¡Sí! Los personajes del fondo. Es el que conozco del fondo. Este algo me suena, pero no estoy seguro. Voy a pasar el personaje para variar. Labor rearranging. Perejito. Pensaba que era una especie de Mega Man raro. Estos son NPCs del RPG este. Este es un mapa del Overwatch. Pues ya tengo toda la galería de ilustración. Anda mira. Vale. ¿Para qué te vas a salir en eso no te sigue por otra cosa? No. No, no, ya no. O sea, te sigue para las cinemáticas, que esto es la intro. O sea, que tampoco tiene mucho sentido. Esto es un musicote para poner menú. Estos son voces. Creo que esto es para el comentarista, pero realmente no hay comentarista. O sea, que no sé de qué coño hablan. Esto es para escuchar sus cosas. No. 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 No, no. Sí. No. Me parezca que medio se lo que coño estaba haciendo. Mira, por ejemplo, la ceita es un poco caca, pero han salido tan jodidamente pocas cartas de presentación, ¿sabes? Pero esto es lo mismo. Pero bueno, imagina que eventualmente las agregaran. Hombre, ya de primeras es mejor que el Temp Illumina en ese sentido, porque el Temp Illumina, los títulos, como lo que llevo yo de The Mindest Man, el Temp Illumina no tenía en japonés, o sea que no sabes qué coño te has puesto. O sea, el juego está en inglés, pero los títulos están en japonés todos. O sea que... ... ... ... ... ... ... A ver si no se da bien. O la voz es en Chimito. Esto es japonés. Oh no. No, esto es Chimito. Esperen. Vale, esto es Chimito. Esto para los tonto polla que se ponen las voces en inglés. Tiene que ser una mierda, eh. Porque claro, lo tiene en japonés, en coreano, en chino. Por tonto. Yo me jodería. Juegarme anime fighting game y ponerme la voces en japonés. Llegó en inglés. A ver. Este bicho no era un demonio de decimilamente. Si. Bueno. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo manquilo. Lo sé. Lo sé. Oye. Llegó. Vale, por lo menos el este me saldrá, el timing está muy bien, ¿vale? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos a reidear a una VTuber Goblin Vale, no sé ni a qué coño está jugando Ya va a ir a ir Vamos a reidear Pues nada gente, cuidarse un montón Y muchas gracias por pasaros, como siempre A ver, está Sus gilipollas, es la verdad ¿Ahora sí? Coño, soy un vecino aquí, he puesto el comando Joder, joder, sí, me suena mal ¿Volverá? ¿Es un bebito? Creo que sí Manuel,卡í, he Tak a1,2 a,2 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 a, amando con